¡Parceritos y parceritas! Como decimos en Colombia, ¿qué más? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, una colombiana viviendo en los Estados Unidos y me alegra mucho que le hayan dado clic a este vídeo para que veamos juntos esta información y ustedes me cuenten un poquito más acerca de qué otros personajes como estos puedo ver, aprender y reaccionar. Y es que cuando hice la reacción de Cantinflas, ustedes me recomendaron este. Porque él se llama Tintán y en realidad es el hermano de Don Ramón, pero no estoy segura si es el hermano de verdad, ¿verdad? O es solo el hermano del personaje de Don Ramón. Así que sea como sea, pues veo que es muy interesante y que también hizo películas súper chistosas con un gran mensaje, me imagino yo. Así que acompáñenme a ver este vídeo que tiene como título El niño perdido en 1947, Tintán y Marcelo Chávez en el restaurante. Me los imagino ya, van a ser de las suyas, me encanta. Y es que les cuento que yo soy una fiel seguidora del Chavo del Ocho. Consumimos muchísimo el Chavo del Ocho en Colombia, crecí viendo el Chavo del Ocho y me encanta saber que por aquí estamos con un pariente. Oigan, como siempre aquí en la descripción, les dejo el link directo para que vayan y dejen su apoyo al vídeo. Al igual que lo dejen por acá, con ese like, que se suscriban a mi canal y activan la campanita. Los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. En todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, hagámosle a lo que te truje, chencha. ¡No fuimos! Caso con mi tía pura y ya eres mi tío. Y yo a las 7 de la noche me caso con Petra. Señores, ¿la cuenta? ¿La qué? ¿La cuenta? ¿Y quién la pidió? El señor que estaba con ustedes. Pues el señor que estaba con unos otros, que la paguen. ¿Y usted dijo que ustedes la pagarían? Bueno, bueno, paga. Yo no puedo porque soy menor de edad. Mejor paga la tú que ya casi eres mi tío. Y si no, con mucha razón. Oye, mejor paga tú que yo no traigo cambio. Pues ¿para qué gastos el cambio? Para que me pides, por eso no traigo. ¿Para qué me pides? Yo no le pido nada a nadie. Yo cuando le he pedido, cuando pido, lo pago. Nada le engaño. Yo sé lo que hago. Porque aunque era un niño, yo sé lo que estoy haciendo. Aunque me tome dos copas de estas. Ningún calla. ¡Cállate! No me callo. No te callas. No me callo. Pues te callo. ¿Y quién eres tú para callarme a mí? No, yo no soy nadie. Pero a un borracho de insolítico cualquiera tiene derecho a callarme. ¿Qué sucede, señores? ¿Qué sucede? Que mi tío quiere callarme. Y me regaña. Y tú no eres nadie para regañarme. Se me da un sentimiento que te regañes a mí. Y tú no puedes hacer eso conmigo. Sí, te regañé. Yo no, sí me regañé. No, 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 sí me regañaste. Te regañé. No, sí me regañaste. No te regañé. ¡No regañame! Pero no me regañes. No eres nadie para regañarme a mí. Por eso tengo mis dos tías. Por favor, regañe. Y yo no tenemos calma. Tengo calma. Yo principalmente. Porque no tengo el dinero. Y me da un sentimiento muy grande que mi tío me regañe. Si no te regañé. No, no, no. Yo te indiqué. Si lo quieres tomar como regaño, tómalo como regaño. Yo te indiqué. No me regañé. No me regañé. ¿Te indiqué? Te indiqué. A ver, indícame para no tener la diferencia. Mira, yo te indico. Y cuando te tomes una copa, no puedes ser más decente que cuando no te has grabado. Yo no te regañé. No regaña a nadie más que yo. Tenías tiempo de que se acabe este relajito. Bueno, pero no está usted muy enojado. Así es su humor. Hasta acá me llegan. Vamos. A pagar esta cuenta. ¿Y ahora qué hacemos, tío? Pues ahora hay que inventar algo como en el teatro. Ahora lo verás. Sígueme. Señoras y señores. Como ustedes se habrán dado cuenta, el dueño del bululú este quiere que le azotemos con la marmaca de la beberépol. Pero como nosotros somos la nueva variedad, mejor les vamos a cantar una cancioncita entre yo y mi tío. Te voy a cantar una canción estilo ameriqueque. A mí parece estilo bueno, me papalotea. No, mira, mejor de ese estilo no. Las canciones americanas tienen una letra muy poco romántica. ¿Por qué le notas de poco romántico, Bartolo? Hay una canción que se llama Tú eres la crema de mi café. Bueno, porque es en sentido primerucho. Pero ahí tienes tú, por ejemplo, I couldn't sleep a wind last night. Pues está más largo el título que toda la canción. Bueno, porque en el título van a letra de toda la canción. Te voy a cantar chicory, chicory. Salud. Gracias. Salud. Malcho, arranquenle por favor con chicory, chicory, lobby. Ah, tienen banda musical y todo. No, 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 no. Chicory, 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 lobby. Only they sing chicory, 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 lobby. Winter or springs, didn't you hear? Chicory, chic, chic, chic. Chickory, chic, chic. Only they sing chicory, chic, chicory, chicory, lobby. Winter or springs, didn't you hear? Chicory, chic, chic, chic. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, 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 a ver. 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 y todos aplauden, oigan, esto me estaba dando cuenta que este tintán, si no estoy mal, tenía como una combinación méxico-americana porque inclusive cantaba en inglés, o sea, pues no sé si era él exactamente el que lo estaba haciendo o solo la fonomímica, pero lo que quiere decir que sí tenía como el concepto del inglés y del español y bueno, no sé, como que no estoy muy segura si este era un programa que lo veían méxico-americanos o porque le imponía ese toquecito del inglés, que inclusive no me lo esperaba para nada, que cantara en inglés cuando yo dije, oh, va a cantar en inglés, súper bien, interesante y ya después hizo la traducción, obviamente, a su manera, porque a veces no es tan fácil traducir algo de un idioma al otro y pues sí, eso pasa, es muy curioso, pero bueno, ahí tenían ahí su problemilla, nada que podían pagar la cuenta, pero se hicieron los chistositos y empezaron a hacer sus cantaditas de todo un poco y al final como que ya hasta los que le estaban cobrando la cuenta se estaban emocionando y también andaban todos entretenidas con los aullidos del perro y con los chic chic de los pollitos y no sé qué, estuvo interesante, estuvo chévere y pues me gustó como todo ese popurrí que hicieron de diferentes géneros y la capacidad que tienen de primero actuar, cantar, hacer reír, o sea, de verdad que estas personas sí eran artistas tener la capacidad de hacer reír, de cantar, de actuar, no es fácil, no es nada fácil y tener toda la combinación de montar un show así, un show, me parece súper interesante, súper chévere y me gustó que al final cantaron una canción colombiana, ustedes que dijeron que no vamos a salir en estos tipos de programas internacionales, ahí se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla Barranquilla, esta hermosa ciudad colombiana que queda en la costa, así que si no han ido a conocerla pues deseen la oportunidad, oigan estuvo chévere y me gustó, me pareció muy interesante que otro video me recomiendan de él y déjenme saber si de verdad son hermanos de sangre con Don Ramón el actor, que inclusive en el momento que estaba haciendo como todas sus caras hasta le encontré el parecido de las caras que hacía Don Ramón, que eran súper épicas, me encantan o si es que eran hermanos, no sé, algún otro show o no sé, no sé, déjenme saber y recomiendenme otros comediantes, artistas, así como estos personajes que tienen demasiado talento y bueno pues espero que les haya gustado este video, que se hayan divertido conmigo que nos hayamos reído juntos porque esa es la idea, tener un espacio de esparcimiento y de relajación así que bueno mi gente bonita, recuerden que si quieren apoyarme lo pueden hacer por medio de ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita los espero en mis otras redes sociales, Alexa López Col en TikTok, en Instagram, en Facebook nos vemos por allá, ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video, chaito chaito